Muy buenas a todos gente que tal, estamos en un video mas y como cada parche os traigo los mejores campeones para cada posicion En este caso estamos en el parche 13.13 y en la posicion de la midlane Vamos a ver que midlaners son los mejores según vuestra liga Y poquito mas, como siempre aclaraciones Para mi debe tener un minimum 30% de presencia en la linea para que sea un poquito de nicho Pero sea un campeón que funciona bastante bien Y luego también el mejor campeón es el que mas winratio tiene Independientemente de matchups, de metas y tal Así que sin mas dilación vamos a empezar desde hierro Los ordenamos por winratio Y aquí podéis ver que los mejores son Malzahar, Galio, Aurelien Sol, Beigar y Fid ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el campeón que es muy fácil de jugar Y es muy permisivo con el tema de la pasiva Tenemos Galio que es un buen campeón para hacer engage Y un buen antimagos que da su W Y que puede lanzarse encima de los magos Que suelen tener bastante poca movilidad Luego Aurelien y Beigar Yo los categorizo de la misma forma porque son campeones que limpian muy bien oleadas Y que escalan como, vamos, como ni escaladores Ni escaladores profesionales Y luego tenemos Fid que es un tercer tipo Bueno, mas que un tercer tipo es como, es un poco mas diferente al resto Que es el asesino full AP Que tiene mucha supervivencia Da su movilidad y su forma de escapar Y como se vayan un poquito de madre La verdad es que realmente estos 5 campeones Como se vayan un poquito de mas Te pueden ganar solos la partida Así que aquí tenéis los 5 mejores de hierro Y un poquito mas Vamos para bronce A ver que nos muestran bronce Mira, en bronce tenemos Que repiten los mismos 4 campeones Suben los win ratios Porque la gente en principio es mejor Y hemos hecho un cambio Hemos cambiado Hemos cambiado el Galio Por una Anivia Anivia es los Entra en la categoría de campeones de Yo diría que de Mid-Late O sea En Late Yo creo que Mid-Game Es lo que mejor tiene El Early Va un poco corta Porque sufre con el tema De sustain el mana Y tal Pero es de los campeones Que limpia las oleadas Que da gusto O sea Es imposible Que si vas bien Si no te quedas sin mana Te pushen Así que por ese lado Es imposible Y luego tiene muy buen daño Y FC y tal A la hora de Y controlar muy bien Sobre todo Las pelas de equipo Las teamfights Con el tema de la ulti El muro Y según que Kus Controlar muy bien El tema de El tema de las pelas de equipo ¿Vale? Así que esto es todo Por bronce Porque los anteriores Ya os los he explicado Y vamos para plata A ver que tenemos en plata En plata Pues mira En plata tenemos Los mismos 5 campeones Así que me hago Las explicaciones Pero Una vez más Si os fijáis aquí El win ratio Por norma general Cuanto más vamos subiendo De liga Es mayor ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta siempre Porque Simplemente Por pura estadística Aquí veis la explicación Por si queréis Pararos un poco Siempre es un poco Tal O sea La gente Juga mejor Tiene Más mecánicas O tiene más conocimiento Con un campeón Y simplemente Por ese conocimiento Extra Son mejores jugando O sea No es lo mismo Aunque yo me imaginé Por ejemplo El Me imaginé La línea de support Y luego me vaya a la jungla Como entre comillas Soy Platino En En Eso Probablemente Mi nivel No sea de hierro O de bronce En la jungla ¿Sabes? Porque tengo un mínimo De conocimiento Sé conocer los campeones Y eso pues Hace también Que suma un poquito Del tema del win ratio Por el tema De Lógicamente Ser mejor ¿Vale? Nos vamos para oro En oro ¿Qué tenemos? Anivia Panteón Malzahar Aurelí Salim Veigar ¿Vale? Repiten Cuatro De los cinco Que había Y Hasta aparece Un nuevo Contendiente Que es panteón Que honestamente Yo lo voy a categorizar Como O sea No es Lógicamente igual Pero yo lo voy a categorizar Como Un fifth De ad O sea Tiene más o menos El mismo El mismo parcial Es muy bueno Contra Campeones Sin movilidad Tiene algo Para hacer Sin vulnerable Y poderte escapar Se vuelve a full letalidad Y tiene un daño absurdo Así que Y aparte Es un poquito De nicho Porque tiene un 36% De 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 Peak rate En medio Así que Pues oye No lo vais a encontrar Mucho Pero es bastante Buenillo Porque La gente No se espera el daño Y cuando No te esperas el daño De un campeón desconocido Sueles salir ganando Sueles salir ganando Vale Vamos a platino Este ya es mi elo Aunque yo jugué Bueno Me voy a decir Que juego de support Juego más o menos de todo Pero Lo que más Creo que juego es support Y tenemos Anivia Cassiopea Panteón Fizz y Bex Vale Tenemos a Anivia Que os lo he explicado antes Panteón y Fizz Que también Y luego tenemos Bex y Cassiopea Que realmente son Dos campeones Totalmente diferentes Cassiopea De corto alcance Y BPS A más no poder Este campeón Es como si Ponga por delante De los más abusivos Porque tiene una E Cada menos de un segundo Y como vaya ferreada A la misma que te enchufe Dos o tres E Estás muerto O sea No No sobrevives Vale Y luego tenemos a Bex Que es un millenial Que limpia relativamente bien Y A mi me gusta mucho Porque Bueno en general A mi todos los campeones Así como en otra parte Todos los campeones Que tienen resets En habilidades Al matar Me gustan mucho Es decir Una Tristana Una Bex Un Khafix Todos estos campeones Que cuando matan Tienen resets Porque te dan como Ese No os pasa Como que os da Esa adrenalina De decir Si mato a este Pillo reset Y puedo seguir matando Y puedo seguir matando O si mato a este Luego puedo saltar a este Y así Pues eso pasa Un poquito con Bex Y la verdad Es que es un personaje Muy divertido O sea Independientemente De si Aunque no fuera Top 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 Yo os recomendaría Bastante El tema de 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 piquearla Porque es Super divertida De jugar Y Y aunque No ganéis tanto Quizás Pero es muy divertida Vale Vamos a diamante Que tenemos por diamante En diamante Tenemos Una Nibia Casiopea Aurelion Sol Panteón Y Bex O sea Literalmente son Los mismos campeones De antes Pero lo partido De otra forma Y Con más buen ratio Por cierto Con lo cual Me ahorro El tema De Me ahorro El tema De explicaciones Y Seguimos Para adelante Vale Master Que tenemos Por master Master Tenemos a Nibia Swain Zoe Lissandra Y Axian Vale Tenemos Aquí ya Ha aparecido Cuatro nuevos Diferentes Cuatro diferentes Que esto ya está Swain Es un personaje Bastante Tanque Para ser Un mid laner Con lo cual Os podéis aprovechar De eso También te digo Que no se pone Demasiado en medio Con lo cual Tal Luego Zoe Que en principio Ya habrá vuelto A su build normal Porque ya nerfearon Efectivamente Ya ha vuelto A su build normal Antes Zoe Se hacía con Con static Como Leblanc Y todos estos Campeones magos Pero Pues ahora tiene más Vuelve un poco A su A su origen Y el pokeo Que tiene de lejos Pues La gente Esto ya es master La gente sabe manejar Los 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 muñecos Y Por norma general Pues hacer tan Curs Y luego que tenemos Axian Es Es un buen Personaje Para el tema Del roami Y pasar la escoba En pelas de equipo Y tal Y escaramuzas Y luego El Isandra Que pues bueno Es un buen Personaje En línea Tiene mucho CC Es un De los mejores Campeones Que tiene O sea que hay Para hacer cazadas Te puedes escapar Y tal Y Si se Build de A un Zonias Es de los Personajes Que más tiempo Hace Entre la Ulti El Zonias Y su Movimiento CC Y tal Puede ser Bastante Toca pelotas Por así decirlo El tema es por las más Termina Tenemos Casabin Axan Catalina Talia Y Nibia Anibia Y Axan Repiten Catalina Talia Y Casabin Pues son A su manera Todos a su manera Son Campeones Bastante Dependientes De skill O sea Tienen un Skill cap Bastante alto Porque Casabin Es de esos asesinos Que Te revienta Como se pone Un poco por delante Catalina Es igual Y si eres Una bestia Mecánicamente Te puedes hacer Tu solo La partida Y tal Y con el tema De romear La limpieza De oleadas Y tal Funciona Bastante Bastante Bien He de decir Y También Como estamos En Grandmaster Pues Hay pocas Partidillas Entre comillas Pocas 1600 Que Pues bueno Ha hecho Que Tenga Un 59% Ya hemos visto Que el win ratio Ha subido ya A un 60% Vamos a ver En Challenger En Challenger Ha subido un 65% El que más Casi Casi dos partidas De tres Las gana Vale Y que tenemos por aquí Taliyah Akali Feb Talon Katarina Si os fijáis Salvo Taliyah Todos son asesinos Esto porque es Porque Es solo Q La comunicación En solo Q Poca O nula Y que es lo que pasa Cuando hay un Asesino Pedeado Que no hay apenas Bueno Si suele haber visión Pero no hay No puedes jugar Con el equipo Para decir Vale Hacemos una cazada Del asesino Y tal Siempre hay Poca Con penetración Entonces Que es lo que pasa Que los asesinos Cuando Los maneja Alguien que tiene Muchas mecánicas O sea Muchas mecánicas O sea Mucha micro Pues Pasan estas cosas Que Akali gana Casi el 63% Feb el 62% Talon el 62% Katarina el 62% Luego Sale Que es otro asesino Sale Que es otro asesino Y luego ya van campeones Que ya no son tan asesinos Literalmente No hay así Más asesinos De por sí Para que os deis cuenta Lo que hacen los challenges Vale Así que Poquito más gente Esto ha sido Los 5 mejores Milleners Del parque 13.13 Si os ha gustado Mi explicación Le podéis dar una manita Para arriba Como siempre Ya sabéis Suscribiros Para más videitos De De los mejores campeones Villas Y de estas cositas Y Poquito más Nos vemos en el próximo videito De la Liga de Leyendas Vale gente Adiós